Compartimos como cada día el parte de lo que está sucediendo en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás, aunque como decimos siempre ya no se trata de ellos dos, sino que es un conflicto regional en Oriente Medio. Y estos números que les voy a mencionar también hay que tenerlos con pinzas. ¿Por qué? Porque hay muchos desaparecidos aún. Los números que oficialmente se comunican luego de haber entrado ya en el día 125, hoy jueves, de esta guerra, hay un total de 27.708 palestinos muertos en los ataques israelíes en la franja de Gaza y otros 67.147 resultaron heridos, pero no se habla de la cantidad de desaparecidos bajo los escombros. En las últimas 24 horas los ataques israelíes contra el enclave palestino se han cobrado la vida de 123 personas. Israel lanzó ataques aéreos y llevó a cabo más operaciones militares en el sur de Gaza, incluido el descubrimiento de un túnel utilizado por Jamás para ocultar a miembros de alto rango.